Shalom Bueno, continuemos Habla Raza Alonso Tafferry Reportando para la Sociedad de León de la Trío de Judá La fecha es viernes junio 24 de 2016 Son las 12 con 14 minutos pm Vamos a repasar La última parte de la presentación que acabamos de finalizar hace poco El estudio es en relación a la lectura semanal Rastafari, lectura Shabbat lectura sábado, lectura Zenbet que se aproxima para este Shabbat viernes al oscurecer, junio 24, al sábado al oscurecer sábado, junio 24 de 2016 lectura semanal Rastafari 36, cuando en sentieres en el hebreo Behaeloteja Behaeloteja y en el Amhárico Sitleques no vamos a hacer presentación completa solamente queremos o sea porque nos quedamos a mitad pero la mayor parte de la presentación que hicimos anteriormente no es completamente en relación a al al pedazo de ese estudio que debe de ser completo para que se entienda con más perfección con más claridad entonces dos testigos cuando en sentieres dos testigos hablamos de Caleb y de Josué ¿por qué? porque nadie entró de aquellos quienes salieron de Egipto la primera vez nadie entró a la tierra prometida más Caleb y Josué porque estos dos fueron de otro espíritu entonces es necesario pues reconocer esto porque se ocupan dos testigos dos o tres testigos hay verdad tomamos bastante tiempo en la presentación anteriormente hecha para ir en detalle acerca de cómo las escrituras en todas partes testifica ese hecho dos o tres testigos establece verdad ahora Caleb y Josué de todo el pueblo que salió de Egipto la primera vez en el primer éxodo Caleb y Josué fueron los únicos quienes de acuerdo a la ley pueden testificar y ser dos testigos es decir los pequeños no murieron pero de 20 años en adelante se contaban los hijos de Israel por soldados listos y y capacitados para ir a la guerra entonces los pequeños no se consideran pero de 19 años abajo si podemos suponer correctamente que que si salieron de Egipto pero su testigo no es no es válido pasado a a la numeración entonces Caleb y Josué vamos a a ir en en detalles acerca de unas escrituras que nos van a iluminar en relación a este tema libro de los números capítulo 32 versículo 12 versículo 11 dice bueno versículo 10 y el furor de Jehová se encendió Barrucachem damos gracias que nos decidimos a último instante pues regresarnos unos versículos y el furor de Jehová se encendió entonces y juró diciendo que no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra la cual juré a Abraham y Jehová por cuanto no fueron perfectos en pos de mí excepto Caleb hijo de Jefoné Ceneseo y Josué hijo de Nun que fueron perfectos en pos de Jehová y el furor de Jehová se encendió en Israel e hizo los andar errantes 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová ahora presten presten extra atención en el hecho que dice Caleb hijo de Jefoné Ceneseo y Josué hijo de Nun ahora el libro de los números versículo 34 digo capítulo 34 versículo 19 el mismo es el que dice y estos son los nombres de los varones de la tribu de juda Caleb hijo de Jefoné en el versículo anteriormente dice Jefoné Ceneseo Ceneseo entonces Caleb es contado por hijo de la tribu de juda de la tribu de juda Caleb hijo de Jefoné versículo 18 para dar más contexto versículo 17 para dar todavía más contexto estos son los nombres de los varones varones de los varones que os aposesionarán la tierra Eliasar el sacerdote hijo de Jefoné tomaráis también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra y estos son los nombres de los varones de la tribu de juda Caleb hijo de Jefoné De Jefoné. Ahora. Es interesante. Es interesante esto porque el versículo 24 dice. Y de la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Jemuel, hijo de Ziftán. Entonces. Josué. Está tomando aquí el lugar de Moisés. Recordemos eso. Ahora. Porque Josué es el discípulo de Moisés durante todo este tiempo. Cosa que no vamos a revisar en este momento. Pero se encuentra a través de las escrituras. Ahora. El libro de Josué. Capítulo 14. Tenga paciencia. La información es necesaria a repasar. Hay mucho más evidencia. Pero con estos versículos es suficiente para establecer el conocimiento del cual queremos traer al frente. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefoné Ceneceo, le dijo. Tú sabes que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios. Josué en ese tiempo era siervo de Moisés. Y como Caleb es testigo. Fue él y Josué los únicos dos que son testigos del primer éxodo. Le dice aquí, le reclama a Caleb, hijo de Jefoné Ceneceo. Ceneceo, le dijo. Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios. En Kadesh Barnea tocante a mí y a ti. Entonces. Nos adelantamos. Al versículo 13 al 15. Dentro de este mismo capítulo. Libro de Josué. Capítulo 14, versículo 13 al 15. Se dice, Josué, entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné Ceneceo. Aquí no dice Ceneceo, pero sabemos que lo es. A Hebrón, por heredad. Por tanto, Hebrón fue de Caleb, hijo de Jefoné Ceneceo. En heredad hasta hoy. Porque cumplió siguiendo a Jehová, Dios de Israel. Mas Hebrón fue antes llamada Hiriat Arba. Y fue Arba un hombre grande entre los anaseos. Y la tierra tuvo reposo de las guerras. Ahora. Capítulo 15. Versículo 13. El mismo es el que dice. Masacaleb, hijo de Jefoné, dio parte entre los hijos de Juda. Conforme al mandamiento de Jehová a Josué. Esto es a Jarriat Arba, del padre de Anak, que es Hebrón. Entonces, nos vamos a adelantar a Primer Crónicas. Capítulo 4. Versículo 15. Los hijos de Caleb, hijo de Jefoné, Irú, Elá, Inahá. Y hijo de Elá fue Cenes. Ceneceos. Ahora, habiendo revisado esos versículos, ahora nos dirigimos hacia Anún. Pero recordemos, Caleb es en relación a Ceneceos y tiene porción en Yehuda. De hecho, es nombrado por príncipe sobre la tribu de Juda. Libro de los Números, capítulo 13. Versículo. Versículo 8. No, 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 no es versículo 8. De hecho, vamos a repetir el versículo 7. Dice, de la tribu de Juda, Caleb, hijo de Jefoné. Versículo 9. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Efraín. De la tribu de Efraín, hijo. Digo, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. ¿Quién es este Oseas? El versículo 13 dice. Digo, ¿qué estoy haciendo? 13, 16. ¿Por qué dice aquí 16? Bueno. Ah, es el versículo 17. Capítulo 13. Versículo 17, libro de los Números. Aquí mismo nos dice quién es Oseas. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Josué, su nombre original es Oseas. Oseas es hijo de Nun. Nun es de la tribu de Efraín. Moisés le puso por nombre de vez de Oseas, le puso Josué. Josué y Caleb son los únicos dos quienes vieron y entraron a la tierra de la promesa. Los únicos dos testigos. Es decir, en relación al hecho que salieron originalmente en ese primer éxodo de Egipto. Tenemos representantes de la tribu de Efraín y tenemos representantes de la tribu de Judah. Ahora, interesante, Caleb significa perro. Porque es el perrito de Josué. Anteriormente referido a él como Oseas. Porque el perro es el mejor amigo del hombre. Es su compañero, es su perro. Solamente un comentario. En las calles, aquellos quienes viven esa vida pudieran relacionarse en la semejanza de nuestro expresar perrito, perro. Este es mi perro. Ahora, jueces, capítulo 1 al 20. Disculpen. Jueces, capítulo 1, versículo 12 al 20. Pero antes de que vayamos hacia allá, tenemos que hacer un rápido repaso de los acontecimientos y qué significa esto de qué importa si es Efraín y Yehuda. En el libro del Génesis, capítulo 49, se le da la bendición a Yehuda. Yehuda va a reinar sobre sus hermanos. Yehuda se le da al gobierno. De hecho, más adelante, vemos que hay separación en Israel y se le entrega a Efraín, el norte, y hacia el mediodía, hacia el sur, se le entrega a Yehuda. Yehuda es de reinar. A Yehuda se le entrega la posición como rey, la primogenitura, se podría decir, sobre Israel. Caleb representa la tribu de Yehuda, pero hay algo muy significante en esto. Pero para ahora dar más luz, para encender las lámparas en relación a Nun de la tribu de Efraín, quien dio luz a Oseas, quien tomó el nombre entregado por parte de Moisés. Entonces fue reemplazado el nombre de Oseas por Josué. También entró, también es este segundo testigo, representante de la tribu de Efraín. Efraín es hijo de José. José es hijo de Yaicob. Yaicob es hijo de Yisehak. Yisehak es hijo de Abraham. Jacobo tuvo doce hijos. El primer nacido fue Rehubén, pero perdió su primogenitura. No es nada nuevo, sabemos que eso es posible. O sea, siendo que Yaicob no fue el primer nacido, pero recibió a través de la predestinación, el ser escogido desde antes que el mundo fuese, fue elegido por Yehuda, nuestro Dios, a reinar. Y pues se cumplió esa promesa en el tomar Yaicob, el derecho del primogénito, de mano de Esaú, su hermano, a cambio de lentejas. Ahora, Yaicob tuvo doce hijos. El quien se perdió fue Josué. Digo, fue José. José fue enviado y vendido por sus hermanos, pero no en esa exactitud, en mucho detalle que se ocupa tomar en cuenta. Pero al final de cuentas fue la voluntad de Yehuda, nuestro Dios, porque él es el creador de todas cosas y él es bueno. Y sus obras son buenas. Así es de que vemos las cosas a través del anteojo, del bien. Y Jehová, nuestro Dios, envió a Moisés como esclavo. Y Jehová, nuestro Dios, me estoy equivocando bien mucho, disculpen. Y Jehová, nuestro Dios, envió a José por esclavo a Egipto. En Egipto se cumple la promesa que se le hizo a Yaicob de reinar, de encontrar favor ante Dios y ante el hombre. Se le dio una promesa y después se le confirmó en el sello del segundo testigo y la manifestación de la obra. Entonces, pero el reinar y que a través de Yaicob, que de él desciendan los reinos sobre, o el reinar sobre todas gentes, todas naciones, esto se cumplió cuando José se presenta con sus dos hijos ante a Yaicob y Yaicob le entrega bendición a sus hijos. ¿Cómo obtuvo estos dos hijos José? Los obtuvo, los generó en Egipto con su esposa egipcia, Asenat, hija del sacerdote de On. Entonces los hijos de José son mitad Ham y mitad Shem. Son egipcios, etíopes, egipcios, etíopes, etíopes, egipcios. Pero son Shemitas y son jamitas. Son mixtos. No tiene que ver con el color. O sea, nomás su descendencia. Entonces, el primer nacido fue Manases. Pero para limpiar la obra y para que comamos comida buena y comamos del animal limpio, Dios parte la obra a la mitad, parte la pezuña y rumía la comida o las voltea. Entonces Manases, siendo el primer nacido, es hecho hacia atrás y la bendición es entregada a Efraín. Se le entrega el derecho de la primogenitura y a través de Efraín, Yaicob, reina sobre las naciones, los gentiles. Porque es mitad egipcio y mitad etíope. Es decir, es Hamita y Shemita de Ham y de Shem. Es de Israel. Entonces, con esto, tenemos que considerarlo para ver qué está sucediendo con Josué, originalmente nombrado Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Es mixto. Es Hamita de Ham y es de Shem. Y es uno de los testigos. Caleb de la tribu de Judá es un segundo testigo. Pero vamos a ver cómo Caleb también es mixto. De Shem y de Ham. Etíope y egipcio. Y Israelita. Ahora, ¿cómo continuar? Tomen en cuenta que, contados por los hijos de Levita, son los hijos de Moisés. Y hijos de Levita, son los Gershom, de Gershom. Y incluso Eleazar, es hijo de Aarón. Es sacerdote en el entrar a la tierra de promesa. Porque leímos hace poco que Josué es en lugar de Moisés. Y Eleazar, muy parecido a Eliezer, es puesto por sacerdote. Durante ese periodo de tiempo. Y Caleb es contado por la tribu de Judá. Ahora. Ahora sí podemos entrar. Bueno, otro último comentario. Manases y Efraín. Efraín y Manases son contados por hijos de Yaektu. No por hijos de José. Interesante. Jesús, Yeshua HaMashiach, es hijo de José por ley. Pero no es hijo de José por simiente, por la carne. Y por Yeshua HaMashiach. Yeshua, nuestro Dios y su gente elegida. Reina sobre todas las gentes. Sobre los gentiles. Porque va a los gentiles. Principalmente a los irrealitas. Entre los gentiles. Pero hay una iglesia, una gente gentil. Que es su gente. Que es gente como nosotros. Que somos una gente. Que se guarda especial. La verdadera iglesia. Que ha sido por los últimos. A primera vista, vista superficial. Suponiéramos que los últimos dos mil años. Pero no, esto empezó desde hace tres mil quinientos años. Muy significante ese detalle. Ahora podemos empezar con la lectura en el libro de... No es el libro de Josué. De hecho es el libro de jueces. Primer capítulo. Primer capítulo. Empezando con el versículo número doce. El mismo es el que dice así. Y dijo Caleb. Dijo Caleb. El que hiriere a Jerriat-sefer. Y la tomare. La ciudad. Es decir. Yo le daré a Aja. A Sá. Mi hija por mujer. Y tomola. Otoniel. Hijo de... 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 Senés. Caleb. Hijo de Jefoné. Seneseo. Y dijo Caleb. El que hiriere. A Jerriat-sefer. Y la tomare. Yo le daré a Aja. Mi hija por mujer. Y tomola. Otoniel. Hijo. De Senés. Hermano menor de Caleb. Y él le dio a Aja. Su hija por mujer. Y cuando la llevaban. Persuadiole. Persuadiole. Que pidiese a su padre. Un campo. Y ella. Se apeó del asno. Se bajó del asno. Y Caleb le dijo. ¿Qué tienes? Le pregunta. Ella entonces le respondió. Dame una bendición. Que pues me has dado tierra de secadal. Me des también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba. Y las fuentes de abajo. Y los hijos de Sineo. Suegro de Moisés. Subieron de la ciudad de Las Palmas. Con los hijos de Judah. Al desierto de Judah. Que está al mediodía. De Arrat. Y fueron y habitaron con el pueblo. La familia de Jetro. Igual como José. Entrega. A Manases. Y Efraín. Efraín y Manases. Efraín primogénito. A Yaicot. Moisés. Igual hace. A Jetro. Con Gershon y Eleazar. Eleazar y Gershon. Estableciendo. La misma costumbre. La iglesia. Etíope. Madre de todo viviente. A través de la reina de Sheba. Es decir. La reina de Siete. La hija de Yetro. La más grande. La primera nacida. Seporra. Y los hijos de Sineo. Suegro de Moisés. Subieron de la ciudad de Las Palmas. Con los hijos de Judah. Permanecieron. Juntos. Al desierto de Judah. Que está al mediodía de Arrat. Y fueron. Habitar. Fueron. Y habitaron con el pueblo. Esto explica. Porque. De a partir de Kadesh Barnea. Moisés le dice a Jobab. Que es. El oculto. El amado. Al Jobab. Al Ababa. Al nuevo amor. Le dice. Según la carne. Según la ley. Pero espiritualmente. El amor de Moisés. Debe ser Israel. Entonces. El cuerpo. La iglesia. En. En. Digo. De hecho. Como. Como sería. Entonces. Seporra. Sería. La iglesia. Y. Su amada. Moisés quiere hacerlo. Todo por ella. Pero entregada. A través del. Si hubo un divorcio. Fue el papelaje. Para darle. Herencia. A Yetro. Es decir. Que Yetro. Se convirtiera. Padre de Moisés. Y entonces. Pero que librara. La responsabilidad. Moisés. De no tener. Que cuidar. De la iglesia. Separarse. Y entregarla. A Yetro. O sea. Porque cuando uno se casa. Lo que hace es. Es tomar responsabilidad. Del padre. Quitarle la hija. Y. Establecer. Cuidado. Sobre la hija. Moisés. Tomó a la hija. Seporra. La etíope. Y. Cuidó de ella. Pero. Al tener que cumplir con la responsabilidad espiritual. La dejó ir. A regresar a Yetro. Y Yetro. Se convierte. En el padre. De. De. Seporra. De nuevo. Pero. 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 En lugar de Yetro. Se establecen. Los hijos. De. Moisés. Como herederos. Entonces. El linaje de Yetro. Preservado. A través. De. Moisés. Es. Aunque no dice con exactitud. Porque no es necesario las cosas secretas. Es gloria de Jehová nuestro Dios. Y las cosas reveladas a sus hijos y hijas para siempre. El esconde la palabra. Honra de reyes. Es escudriñar su palabra. Por eso no va a decir todas las claras. Porque entonces. No hubiera sobrevivido la mujer por tanto tiempo guardando el secreto. Es el amor oculto. Así es que. De las tinieblas. Del oculto. Resplandece la luz. Y lo vemos hoy en día. Y da. Da la casualidad que es la madre de toda creación. O del hombre. Del principio. La madre de todo viviente. En el principio. Al final. Y el final revelado desde el principio. Pero nos estamos adelantando un poco. Ahora. Regresamos al hecho que. Que están juntos. Permanecieron juntos. No fue hasta el momento. Si no estoy equivocado. En el libro de los números. Quizás el capítulo. En cuando levantaron el tabernáculo. Y anduvieron en su camino. Es en donde. De hecho lo voy a tener que revisar en el inglés. Para. Para saber más rápido. Donde se encuentra esta escritura. Veamos aquí. El libro de los números. Capítulo 10. Empezando con el versículo número 29. Dice. Entonces dijo Moisés a Jehová. Hijo de Raguel. Madianita. Su suegro. Nosotros nos partimos para el lugar. Del cual Jehová ha dicho. Yo os lo daré. Ven con nosotros. Y te haremos bien. Porque Jehová. Ha hablado bien. Respecto a Israel. Y él le respondió. Yo no iré. Sino que me marcharé a mi tierra. Y a mi parentela. Y él le dijo. Ruegote. Que no nos dejes. Porque tú sabes nuestros. Alojamientos en el desierto. Y nos serás en lugar de ojos. Y será que. Si vinieres con nosotros. Cuando tuviéramos el bien. Que Jehová nos ha de hacer. Nosotros te haremos bien. Así partieron. Del monte de Jehová. Camino de tres días. Y el arca de la alianza de Jehová. Fue delante de ellos. Camino de tres días. Buscando lugar de descanso. Y será que. Si vinieras con nosotros. Cuando tuviéramos. El bien. Que Jehová. Nos ha de hacer. Nosotros haremos bien. Te haremos bien. Así partieron. Del monte de Jehová. Camino de tres días. Y el arca de la alianza de Jehová. Fue delante de ellos. Camino. De tres días. Buscándoles. Lugar. De descanso. Y la nube de Jehová. Iba sobre ellos. De día. Desde que partieron. Del campo. Y fue. Que en moviendo el arca. Moisés decía. Antes de que. Continuemos. No dice que Jehová. Se retiró. Dice que entonces. Se partieron tres días. Del monte de Jehová. Muy interesante. Suponemos. Lo ocupo revisar. Pero. No dice que se separaron. Esta unión. Es una separación. Que si existe. Cuando Moisés. Está con su esposa etíope. Con su iglesia. Seporra. Le dice. Jehová. Nuestro Dios. Que vaya a Egipto. Y. Y. Entre los detalles. Le dice. No es. Aarón. Tu hermano. Y hace que Aarón. Lo encuentre en el desierto. Y se encuentran. Y se reúnen. Esta es la reunión del cuerpo. Con el espíritu. Es una semejanza. Igual. Cuando Yetro. Se reúne. Con Moisés. En el campamento. Junto al monte. De Jehová. Y dice. Vengo con tu esposa. Y tus hijos. Y. He aquí. Ahora sé. Sin duda. Que Jehová. Nuestro Dios. Es Dios. Sobre todos. Dioses. Y da. Lo dice. Bendito Jehová. Nuestro Dios. Quien libró. Libró los de manos. De los egipcios. Cosa que. Ya había hecho. Con los etíopes. En liberar. A Seporra. Y sus hermanas. De mano. De los. De los. De los pastores. Esos. De esos. Ya hemos entrado en detalle. Acerca de eso. En otros. En otras presentaciones. Pero de esos. Quienes consumían la tierra. Y las. Las oprimían. Entonces. Ahora vamos a leer. Que. Esto es lo que dice Moisés. Libro de los números. Capítulo 10. Versículo 35. Y fue. Que. En moviendo el arca. Moisés decía. Levántate. Y Jehová. Y sean. Disipados tus enemigos. Y huyan de tu presencia. Los que te aborrecen. Y cuando. Ella. Asentaba. Decía. Vuelvete Jehová. A los millares. De millares. De Israel. Ahora. Vean aquí. Como. Como todo. Concuerda. Salmo 68. Salmo 68. Un segundo. Mientras lo encontramos. Será el 68. O el 69. Es el 68. Así empieza. Levántese Dios. Sean esparcidos sus enemigos. Y huyan de su presencia. Los que le aborrecen. El versículo número. Número 4. Dice. Cantad a Dios. Cantad salmos a su nombre. En salzad. Al que sube sobre los cielos. En ya. Es su nombre. Y alegraos. Delante de él. Padre y defensor. Padre de huérfanos. Y defensor de viudas. Este mismo salmo. Es el que dice. Más adelante. En el versículo. 31. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía. Apresurará sus manos. A Dios. Ahora. Regresemos a. A lo que. Lo que teníamos. Pensado. Comunicar. Originalmente. Específicamente. Es decir. Nos dirigimos al libro. De los jueces. Capítulo. Capítulo 1. Como habíamos mencionado. Versículo. 12 al 20. Ya lo leímos o no. Y dijo Caleb. El que. Hiriere a. A Gerriat. Sefer. Y la tomare. Yo le daré a Aja. Mi hija por mujer. Y tomolo. Otoniel. Hijo de. Zenés. Hermano menor de Caleb. Y él le dio a Aja. Su hija por mujer. Y cuando se llevaban. Persuadíole. Que pidiese a su padre un campo. Y ella. Se apió del asno. Y Caleb. Le dijo. Que tienes. Le hace la pregunta. Ella entonces le respondió. Dame una bendición. Que pues me has dado tierra de secadal. Me des también fuentes de aguas. Entonces Caleb. Le dio las fuentes de arriba. Y las fuentes de abajo. Y los hijos de Sineo. Suegro de Moisés. Subieron de la ciudad de las palmas. Con los hijos de juda. Al desierto de juda. Que está al mediodía de Arrat. Y fueron. Y habitaron con él. Y fue juda. A su hermano. Simeón. Y hirieron. Al cananeo. Que habitaba. En Cefat. Y asolaronla. Y pusieron por nombre a la ciudad. Orma. Versículo 18. Dice. Toma también. Tomó también juda. A Gaza. Con su término. Y a Ascalón. Con su término. Y a Escrón. Ecrón. Con su término. Y fue Jehová con juda. Y echó a los de las montañas. Mas no pudo echar. A los que habitaban. En los llanos. Los cuales tenían carros. Herados. Y dieron. Gebrón. A Caleb. Como Moisés había dicho. Y él echó de ahí. Tres hijos de Anah. Ahora. Nos adelantamos. Queremos hacer un breve comentario. Está en el primer capítulo. Versículo 21. Si no estoy equivocado. Ah. Por eso. Debería de haber continuado. Dice. Libro de los jueces. Capítulo 1. Versículo 21. Más al Jebuseo. Y estos. Jerusalén. Jebuseo. Son los habitadores. Originales. De Jerusalén. Más al Jebuseo. Que habitaba en Jerusalén. No echaron los hijos de Benjamín. Y así el Jebuseo. Habitó con los hijos de Benjamín. En Jerusalén. Hasta hoy. Esto es tan significante. Y tan importante entender. Se le atributa. Se le atributa. Acredita. A los jamaiquiños. Con ser. De la tribu de Benjamín. Y tiene mucho sentido. Porque. Benjamín. No. Como dice aquí. Más al Jebuseo. Que habitaba. En Jerusalén. No echaron los hijos de Benjamín. Y así. El Jebuseo. Habitó. Con los hijos de Benjamín. En Jerusalén. Hasta hoy. Este es un grandísimo problema. Porque. Desafortunadamente. Es como. Como se manifiesta. El Jebuseo. Es una de las tribus. Que no se permite. Para nada. Habitar con ellos. En la Biblia. Hay ciertas tribus. Que puedes habitar con ellos. Y. No es decir. Que es lo mejor. Pero hay siete. En particular. Que llegó a nuestro Dios. Con frecuencia. Nos dice. Pero estos. Estos. Tienen que ser destruidos. Por completo. Benjamín. No lo hizo. Y habitan. Con Benjamín. Hasta este día. Y se testifican. En las mismas. Revelaciones. Y manifestaciones. Y los problemas. Que vienen. Con el habitar. Con una gente. Que no vas. Nunca se va a rendir. Y nunca va a perder. Hasta que tú. Te hagas como ellos. Contaminándote a ti. Con muerte. Esta es la cosa. De esos siete. De hitas. Los jebusitas. Los hititas. Los. Estos. O sea. Que ellos. No van a detenerse. Hasta el momento. Que tú te hagas como ellos. Y ese es un gran peligro. Y ellos habitan. Con los Benjamitas. Con los jamaiquiños. Hasta este mismo. Momento. Benjamín. Yameica. Yamey. 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 La mayor parte de los problemas. Y damos gracias. Porque pues hicieron. Lo que hicieron. Y guardaron en alto la bandera. Pero. Rastafari. No es cosa de Jamaica. Y el problema es de que todo el resto del mundo. Atribuye. Rastafari. A Jamaica. Y los. De Jamaica. Son de la tribu de Benjamín. Y Benjamín no. Aniquiló. A los Jebusitas. Y habitan con ellos. Hasta este día. Ten. Tienen que parar. De pensar. Que porque son de Jamaica. Tienen toda la autoridad. Para hacer el mal. Y ir en contra de la voluntad de Jehová. Nuestro Dios. Cosa que no es. Aceptable. Y desafortunadamente. Yo me encuentro con esa situación. Con frecuencia. Constantemente. Porque. Pero tú no eres de Jamaica. Y tú qué. Lo hemos visto incluso aquí. En persona. A mi hermano Bruku. Le dijeron. Le dijeron. Y tú qué. Y tú qué. Tú ni siquiera eres de Jamaica. O sea. Tú qué tienes que decir. Tú no. Porque. Tú no tienes nada que ver con. 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 Rastafari. Siendo que esta gente no tiene nada que ver con Rastafari. Pero. Porque había música reggae tocando en la estación de radio. Y porque mi hermano. Se le dio por. Por mandamiento que estuviera a la puerta. Y pidiendo los boletos. Una muchacha le dice. Y tú qué. Tú no eres de. Ni eres de Jamaica. Y esta es la actitud. No solamente aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero en todo el mundo. O sea. Tú qué haces a ver. Tú no eres de Jamaica. Los de Jamaica son dioses. Ellos son los ancianos. A ellos debemos de adorar y alabar. No vayamos tan lejos. Una vez que platiqué con. Con. Con Alika. La. La cantante. Una de las cosas. No recuerdo cómo llegó al tema. Pero una de las cosas que. O sea. No más refleja el problema en el que nos encontramos. Es que comentó. Que. Que. La gente en Argentina. No están. No está tan allegada a Rastafari. Porque están tan lejos de Jamaica. Y esto pues está malísimo. Y la. Pior cosa de todo. Es que todavía continúan todas las. Gentes. Comunidades Rastafari. Alabando y. Idolatrando. Convertiendo a nuestros hermanos. Que están en error. Debes de corregirlos. Y ayudarles. Por su bien. Les siguen la onda. Como se dice. Los acompañan. Sin entender. Que están mezclados. Con los que busitas. Y los que busitas. No descansan. Son. Fuerzas en la subconsciencia. Que te van a. Destruir. Si no las destruyes. Tú por completo. A ellas. Y te van a consumir. Es cierto. Rastafari. Había voz. Grande. En jamaica. En relación a. A Rastafari. Pero. Pero eso todo acabó. Porque los que busitas. Aquí como está escrito. En las escrituras sagradas. Los que busitas. Son. Son fuerzas. De la subconsciencia. Que te van a. Hacer. Hacerte como ellos. Y te van a destruir. Y vemos que la gente. Que más alejada. De vivir. La vida. Que es. Voluntad de Jehová. Nuestro Dios. Rastafari. Es la gente. Que todo el mundo sigue. Acreditándolos. Como ser. Los. Originales. Los. 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 Los que mandan. Los ancianos. Los que alabamos. Los. 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 Cosa que no. 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 No hay respeto de personas. Si los quisiéramos. Los ayudáramos a hacer el cambio. Cosa que no hacemos. Pero eso demuestra nuestra hipocresía. Y nuestra. Mentira. En decir que. Que queremos. Uno al otro. Como. Como deberemos. Querer. Querernos. Es mentira. Porque es. Es fácil. Ah. Tú eres mi hermano. Te quiero mucho. Mira. Todo está bien. Todo está perfecto. Pero. Es difícil hacer lo que es. El verdadero amor. Y es decir. Estás mal hermano. Y yo no te voy a. Reconocer. La maldad que haces. Porque lo pones en una situación. Donde debe haber corrección. Entonces. Considérenlo. Es la realidad. No. Yo no. Yo no soy Dios. Yo no hice estas cosas. Nomás las testifico. Porque es lo que es. Ahora. El movimiento Rastafari. Está muy bien inculcado. En los Estados Unidos. De Norteamérica. Solamente que no se. No se le hace propaganda. Al mismo. Extento. Pero las primeras iglesias. Rastafari. Así legítimas. Fueron fundadas. En. Los Estados Unidos. De Norteamérica. Ahora. Incluso los. Los judíos. De. 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 Nueva York. Mucho antes. Que el movimiento Rastafari. En. 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 Y de hecho. Márquez Mosea Garvey. Estaba en comunicación. Con los judíos. Negros. Hebreos. Israelitas. Etiópes. De la. De la orden real. De Etiópia. En los Estados Unidos. De Norteamérica. Y. Rechazaron su consejo. De vivir la vida. De alabanza. Yehová. Es decir. De la vida. Judeica. De la vida. Del judaísmo. Recibiendo al. Al real. León de la trío de juda. Cosa que rechazó. Márquez Garvey. Solamente. Eh. Les recuerdo que. Existen los hebreos. Israelitas. Negros. Y existen los. Africananeos. Y pues los jebuseos. Habitan con Benjamín. Y lo testificamos. Lo vemos hasta. Hasta este mismo día. Ahora. Ahora podemos adelantarnos a. A continuar con la presentación. Tenemos. Referencia aquí. A. El libro de los jueces. Nos vamos a adelantar al capítulo 4. Versículo 11. Si es que no me falta. Otro versículo. Dice. Y heber. Sineo. De los hijos de Jobab. Jobab suegro de Moisés. Se había apartado de los Sineos. Y puesto. Su tienda. Hasta el valle. De Zanan. Zananín. Que está junto a Kadesh. Kadesh. Quizás sea Kadesh Barnea. Lo que es significante de esto. Es que. Es que. Esposa. De hecho. Bueno. Que debería de ser. Es más fácil encontrar las escrituras. En. En nuestra Biblia. En inglés. Es. Para. Cerrar con. Con. Como. Todo finaliza. Donde empieza. Porque el empiezo es el final. Y el final es desde el empiezo. Veamos aquí. Esam. Libro de los jueces. Capítulo. Capítulo. Capítulo 4. Nos dio referencia. Capítulo 5. Capítulo 5. Es la bendición. De hecho. El capítulo 4. Va a ser donde está la. La información. Posiblemente. Capítulo 5. Sería buena idea. Leer toda la. La escritura. Pero pues. Para evitar. Y hacer eso. Empecemos con el versículo 10. Capítulo 4. Del libro de los jueces. El cual dice. Y junto. Barracas. Abulonia. Neftali. En Kadesh. Y subió con diez mil hombres. A su mano. A su mando. Y Débora subió con él. Y Eber. Sineo. Que esto es familia etíope. De los hijos de Jobab. Suegro de Moisés. Se había apartado de los Sineos. Y puesto. Su tienda. Hasta el valle de Sananín. Que está junto a Kadesh. Vinieron pues las nuevas. A Cicera. Como Barak. Hijo de Abinoam. Había subido al monte de Tabor. Y reunió. Cicera. O César. Para que se les haga. O el Vaticano. O el Imperio Romano. Católico Romano. Y reunió. Cicera. Todos sus carros. Nuevecientos carros. Errados. Con todo. El pueblo. Que con él estaba. Desde. Jarroset. De las gentes. De los gentiles. Hasta el arroyo de Cizón. Entonces. Débora dijo a Barak. Levántate. Porque este es el día. En que Jehová. Ha entregado. A Cicera. Al Papa. Al Popo. Al Vaticano. Al Imperio Romano. Al Anticristo. Al Dragón. A la Serpiente. En tus manos. No ha salido Jehová. Delante de ti. Le hace la pregunta. Y Barak. Descendió del monte de Tabor. Y diez mil hombres. En pos de Jehová. Desbarató a Cicera. Y a todos sus carros. Y a todo su ejército. A filo de espada. Delante de Barak. Y Cicera. Descendió del carro. Y huyó a pie. Se bajó de la bestia. Mas Barak. Siguió los carros. Y el ejército. Hasta Jarroset. De las gentes. De los gentiles. De las naciones. Y todo el ejército de Cicera. Cayó a filo de la espada. Hasta no poder ni uno. Y Cicera se acogió. Esta es la herida. Baruch Hashem. Esta es la herida de la bestia. Que fue recuperada en 1928. A través del Lateran Treaty. Y el tratado del Lateran. No sé cómo se diría. En donde el Vaticano. Se volvió a ser. Un estado independiente. Y soberano. Dentro de Italia. I'll go in a little bit. I didn't know if she was gonna. Be here on time. So let me finish this up. I'll be quick about it. Thanks. Entonces dice. Masbarrox siguió los carros. Y el ejército. Hasta Jarroset. De las gentes. Y todo el ejército de Cicera. Cayó a filo de espada. Hasta no quedar ni uno. Y Cicera se acogió. Tenía una herida. Pero se recuperó. A pie de la tienda. De Jael. De Jael. La fuerza de Ja. Rastafari. Mujer de Eber. Sineo. Porque había paz. Entre Jabín. Rey de Azor. De la casa de. Y la casa de Eber. Sineo. O sea. Eber se separó. Yael es esposa de Eber. Se separaron. Entonces. Cicera. Supone. Que Etiopía e Israel. No tienen relación. Piensa que puede encontrar un amigo en Etiopía. Piensa que en Israel puede encontrar un amigo. Cosa que se va a dar la sorpresa que no es así. Se separó por voluntad del más alto. Ha habido conflicto o no. Es la misma separación que hay entre José y Asenad y sus hijos. Es la misma separación que hay en Moisés. Sus hijos y Seporra. Y es la misma separación que hay. A través de todas las escrituras. Etiopía e Israel. Porque hijos de Israel. No me soy vosotros. Dice Yehobá. Como hijos de los etiopes. Claro que si lo somos. Porque somos una gente. Y Etiopía es madre de la. De toda humanidad. Es decir. Es Eva. Madre de todos los vivos. Como profetizó Adán. Ahora continuando. Dice. ¿Y quién es Adán? Pues el hombre que he escogido nosotros. Israel. Ahora dice aquí. Y Cícero. Y Cícero se acogió a pie. A la tienda de Yael. La fuerza. El. O Jael. Ya. La fuerza de Ya. Dios es nuestra fuerza. Poder de Ya. De Jehová. De Jehová es el Dios. Jehová Dios. Jehová es nuestra fuerza. La fuerza de Ya. De su mano. Incluso Ya. De. Pero bueno. Mujer de Ebersineo. Porque había paz entre Jabín. Rey de Azor. Y la casa de Ebersineo. Y saliendo. Jael. O Yael. A recibir a Cícero. Cícero. Díjole. Ven. Señor mío. Ven a mí. No tengas temor. Y él vino a ella. A la tienda. Y ella. Le cubrió con una manta. Y él le dijo. Ruegote. Me des. A beber. Una boca de agua. Que tengo sed. Y ella abrió un. Un. Podre. De leche. Y diole de beber. Y tornóle. A cubrir. Le dio. Alimentación. Le dio leche. Para. Para. O sea. Muy. La astucia de. 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 De Yael. Entonces. Continúa. Dice. ¿Dónde me quedé? Y él le dijo. Estate a la puerta. De la tienda. Y si alguien viniere. Y te preguntare. Diciendo. Hay aquí alguno. Tú responderás que no. Y a él. Mujer de ver. Tomó una estaca. De la tienda. Y poniendo. Un mazo. En su mano. Vino. A él. Calladamente. Y metióle. La estaca. Por las. Por las. Cienes. Y enclavólo. En la tierra. Satanás. El. Le bayete. En el dragón. La serpiente enviada. A la tierra. Pues él estaba cargado. De sueño. Y cansado. Y así murió. Y. Y siguiendo. Barak. A Cisarra. Y a él. Jael. Salió a recibirlo. Y dijo. Le ven. Y te mostraré al varón. Que tú buscas. Y él entró. Donde estaba ella. Donde ella estaba. Y aquí. Cisara. Cisara. Y así ha muerto. Con la estaca. Por las. Cien. Y así. Habitió. Dios. Aquel día. A Jabín. Rey de Canaán. Delante de los hijos de Israel. Ahora. La. El capítulo. Número 5. Es la bendición. O es el cántico. De Débora. Y la parte que queremos. Nomás. Mencionar. Es el. 24. El versículo 24. Porque dice. Bendita sea entre las mujeres. Jael. Y a él. Mujer de Ebersineo. Mujer etíope. Sobre las mujeres bendita. Sea en la tienda. Él pidió agua. Y diole ella leche. En tazón. De nobles. Y presentó manteca. Bueno. Continúa con. Dice. Su mano. Tendió a la estaca. Y su diestra. Al mazo. De trabajadores. Y majó a Cisara. Y rió su cabeza. La cabeza. La cabeza de la. De la serpiente. Sabemos que la serpiente está dentro de nosotros. Pero como ese error ya lo manifestamos en. En. En nuestra acción. Ya hay simiente. Y ya hay luz. Entonces se manifiesta al exterior de nosotros. Pero. El problema es la mujer con el hombre. Así es de que la iglesia romana católica. Infiel. Al padre. Se revela contra el hombre. Y quiere acabar con el niño. Y pues ataca a la mujer. Lo vemos con. Con Etiopía. Pero pues. Etiopía preservó al hombre. Y al. Y al niño. Por tanto tiempo. Para que permaneciera. Sobre el dragón. Que se la quiere consumir. Para que ser. Ser. Un testigo para nosotros. Al menos al tiempo de la apostasia. Del estado apóstata. De la iglesia etiope. Ortodoxa. Dejando de ser tehuájido. Y entregando a nosotros. La primogenitura. Como llamados. Queridos. Y elegidos. Escogidos. Aprobados. De su majestad. Imperia Jalícel. Así primero. No a través de la ley. Pero. Por el amor que él nos. Primero nos tuvo a nosotros. En enviarnos a Yeshua. A Moshiach. Y nosotros. Recibiéndola a través de él. Uno somos. Ya Rastafari. Vive. Y controla. Y. Etiopía. Ha sido esa mujer. Que desde el principio. Ha guardado. Preservado. El corazón. Es decir. Cush. Las cosas ocultas. La oscuridad. De donde resplandece. Las tinieblas. Desafortunadamente. Ahora. Pues ha caído. En tinieblas. Pero ese es el sacrificio. De dar su vida. Por nosotros. Ahora nosotros. Debemos de hacer lo mismo. Para educar a los etiopes. Acerca de. De. La realidad. De como todo funciona. Hay mucho más. Que vamos a conectar. Con todo esto. Tomen en consideración. El libro de Génesis. Capítulo 3. Tomen en consideración. El libro de la. De la Apocalipsis. Revelación. Que Jalí Selassie I. Le dio a Jesús Cristo. Que Jesús Cristo. A través de sus mensajeros. Sus ángeles. Les entregó a Juan. Cuida que tú seas Juan. Que recibas la gracia. Del más alto. Y escuchas. A los mensajeros. Que el mismo. A Mahamashiach. Que el mismo Cristo Jesús. Ha enviado. En persona. En este caso. Reportando para la sociedad. Para la Jebre. La congregación de los primogénitos. Para las cabezas. De Rastafari. Reportando para esta sociedad. Para esta hebrea. Esta vida hebrea. Esta comunidad hebrea. Yo. Rastalón Sotseferri. Ministrando. O sirviendo a él. Quien se nos ha. Dado por instrucción. Servirle. Nosotros cuerpo a él. Cabeza a nosotros. Sentado sobre el trono. Heredero. Que hemos heredado. Por parte de nuestro padre. Que abarca. Y controla. Y es rey. Sobre toda creación. Entonces. Tómenlo en consideración. Quieren ser Juan. Y recibir gracia. Entonces se deben de. Aplicar. Escuchar la voz. Del mensajero. Que ha sido enviado. Por quien. Ha sido enviado. Por mano. De quien lo envió. Primero. Shalom.